María Fernanda Cabal sobre caso Petro, si tuviera sentido moral frente a un país ya debería haber renunciado. Ante la posibilidad de una salida del presidente y que Francia Márquez asuma el poder, la senadora fue enfática al decir, no, ella no podría porque ella también resultó siendo beneficiada de esa misma elección. Como otro episodio trágico de la historia política de Colombia, calificó la senadora María Fernanda Cabal las revelaciones durante la audiencia de Nicolás Petro, en la que se señaló que la campaña del actual presidente recibió dineros ilícitos. Si fuera consecuente y que hubiera sentido moral frente a un país, Gustavo Petro ya debió haber renunciado, recalcó la congresista. En la entrevista en Pobay Colombia, la senadora del Centro Democrático sostuvo que este es el ciclo del proceso 8.000 repotenciado. Veo que las platas del narcotráfico, por lo menos de lo que se presume, siguen en la política colombiana y siguen definiendo presidentes. Este es otro episodio trágico de la historia política de Colombia. También recalcó que es demasiado grave, pero es un hecho que no debe sorprender, y por eso recordó varios hechos relacionados con este escándalo. Si hacemos la trazabilidad, que a mí me gusta, pero la memoria escasa hace que los episodios se borren. Se recuerdan hechos como el del pacto en la picota del hermano de Petro antes de campaña, y también los escándalos sucesivos del tema de Laura Sarabia, de la niñera y de Armando Benedetti. O sea que todo tiene el mismo recorrido. Si nos vamos un poco más atrás se recuerdan hechos como los petrovideos que fueron filtrados a la revista Semana, donde claramente Petro da la instrucción que la campaña en el Atlántico tiene que hablarla con Nicolás Petro. Posible renuncia de Nicolás Petro. Sobre una posible renuncia de Gustavo Petro, la congresista afirmó, es que si él fuera consecuente y tuviera sentido moral frente a un país, ya debiera de haber renunciado. Como lo hizo en su momento el presidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú. Renuncie, hágase a un lado, porque la ausencia de legitimidad afecta directamente la capacidad de gobernabilidad. También cuestionó sobre cómo puede ejercer su función presidencial en un país, ya de por sí complejo que, además, él, con su incompetencia y con sus mentiras lo está convirtiendo en un país con unos índices de violencia y de narcotráfico inmanejables. Yo considero que no tiene la capacidad. El Senado debe despojar la investidura presidencial. Como sé que no va a renunciar, porque conocemos la forma de ser de él, Petro siente que tiene superioridad moral, pero carece de ella, esa moral. Eso hace parte de su conducta, pues comenzaremos a presionar en la comisión de acusaciones", agregó la congresista. Precisamente sobre los antecedentes de la comisión de acusaciones, Cabal advirtió que ellos no juzgan. Ellos presentan el caso como si fuera la Fiscalía General, de todo lo que llega de la misma Fiscalía, que se desprende el principio oportunidad de Nicolás Petro, más todo lo que se derive de aquí. Por eso hay que estar muy atentos, porque las declaraciones de él van a empezar a generar todo un nivel de compromisos de otros personajes que tendrán que defenderse o acogerse cuando vean que su defensa no es posible. Luego, recordó Cabal, todo ese acervo probatorio se traslada por competencia a la comisión de acusaciones. Acusa a la Cámara frente al Senado, y el Senado es el que debe despojar la investidura presidencial. En cuanto a una posible salida de Gustavo Petro y que la vicepresidenta Plánsia Márquez tome las riendas del país, Cabal expresó, no, ella no podría, porque ella también resultó siendo beneficiada de esa misma elección. Lo que pasa es que no hay antecedentes, entonces hay todo tipo de especulaciones, pero lo normal es que se anticipen unas elecciones presidenciales. Un año de presidencia catastrófico Sobre el año, el gobierno Cabal lo calificó de catastrófico. Ese es el mejor adjetivo que describe un gobierno de incompetentes de nectos de una persona con un nivel de contaminación ideológica que viven por fuera de la realidad. Sobre el cese al fuego que inició esta semana, Cabal aseveró que el ELN es un grupo de asesinos en serie, de sociópatas que creen que matando gente es la forma de arreglar un país. La verdad para mí es incomprensible.